Somos Noticias, edición nocturna Santa Fe Entre Ríos, meteorología, política, economía. Estamos en tu barrio, las pasiones santafesinas y los hechos deportivos más destacados. Estrenos y toda la actividad cultural. Somos Noticias, edición noche. Somos Noticias, el noticiero que lo mantiene informado. Todo lo que a usted le interesa en sus tres ediciones. A las 13, a las 20 y a la medianoche. Por Somos Santa Fe.